Bueno, vamos a la parte musical, vamos con la canción, con la canción que nos dio a conocer Noche de Amor, tema que le pertenece al señor Willy Lozano y viene la voz del maestro de Feria y Francia ¡Dice! ¡Feliz primer aniversario, luna nueva! Y para ustedes, todo corazón ¡Y somos luna nueva! ¡Feliz primer aniversario, 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 luna nueva! Esta noche solo tú y yo Hemos decidido hacer el amor Mil promesas de amor Yo te quiero hasta el final Hoy esta noche te haré una linda Hoy esta noche solo mía será Vaya Esta noche traigo paz de vino yo te amaré Esta noche dentro de tu cuerpo yo no te dejaré Esta noche traigo paz de vino yo te amaré Esta noche dentro de tu cuerpo yo no te dejaré Esta noche dentro de tu cuerpo yo no te dejaré Esta noche tu canción me dejaré Esta noche tu canción me dejaré Y yo quiero que todos digamos fuerte Tres zurras por luna nueva En verdad gracias de todo corazón los queremos Sin ustedes no somos nada Tenemos el cariño del público y eso es lo principal Continuamos y ahora esta canción que dice Vivo yo solo tomando en la cantina no valgo nada sin tu amor Es triste recordar ver a ti ayer Que por dinero me olvidaste me cambiaste por aquel Dime que tanto te ofreció porque me destruyó Yo soñando que tú tienes que volver a mi lado otra vez Borracho en la cantina no valgo nada sin tu amor Borracho en la cantina recurre en mis días Mi vida no vale nada sin tu amor Sin tu amor no me importa ya vivir Soy borracho verde sol Si me faltas tú mi amor Son canciones que le escuchas de lunes a viernes en Radio Comas Siendo 1.7 de 10 a 11 de la noche Borracho de amor Tema de mi gran amigo Luchito Paredes Borracho en la cantina no valgo nada sin tu amor Borracho de amor así vivo yo Solo tomando en la cantina no valgo nada sin tu amor Es triste recordar ver a ti ayer Que por dinero me engañaste me cambiaste por aquel Me quedando te ofreció porque me abandonó Yo soñando que tú tienes que volver Dime que tanto te ofreció porque me destruyó Yo soñando que tú tienes que volver a mi lado otra vez Borracho en la cantina recurre en mis días Mi vida no vale nada sin tu amor Sin tu amor no me importa ya vivir Soy borracho verde sol Si me faltas tú mi amor Esta canción que viene a continuación La escuché cuando estaba en Estados Unidos En la casa de mis grandes amigos Mary y Edda Vivar A con los cuales le viniendo un saludito muy especial La estaba escuchando con mi amigo Eddie Milla Y Marcelino Centeno Un chico de Grupo Centella Cuando estuvimos de gira por allá La escuché y nos pareció bonito hacerlo en cumbia Es un tema que le pertenece a Juan Gabriel Y se lo invitamos a cada uno de ustedes Pero en versión cumbia En la voz de Freddy Francia ¿Para qué me haces llorar si yo te quiero? Si yo te amo ¿Para qué? ¿Por qué me haces llorar si yo te amo? ¡Dice! Y escucha bien Somos Luna Nueva Con cariño Para esta madrina Karen Malena Que hoy en día se acompaña Oye Karen En Barcelona ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cuanto te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Más no puedo Yo nunca había llorado Ni menos del dolor Y nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Que se me hagué tomé Y que me emborraché Por tu amor Yo quiero que levante la mano La persona que alguna vez tomó por alguien Yo quiero que levante la mano La persona que ha sido traicionada Engañada Burlada Y ahora yo te pregunto ¿Vale la pena llorar por él? ¿Vale la pena llorar por ella? ¿Quiénes son más tramposos? ¿Los hombres o las mujeres? No se escucha A ver, a ver Que lo escuche el señor Eva Cifuentes ¿Quiénes son más tramposos? ¿Quiénes? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y quiénes son más cachudos? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Arriba las mujeres! A ver, a ver, a ver Que levante la mano Las mujeres de 15 a 20 A ver, a ver Y ahora las de 20 a 25 soles Ahí está ¡Vamos a la música maestro! Eduardo Alba Y Vanessa Con mucho cariño Para Juan Carlos el Cazador Y Somor Rosy ¡Los quiero mucho! ¿Para qué me haces llorar? Que no ves ¿Cuánto te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves ¿Cuánto puedo? Yo nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca me ha tomado Ni menos por un amor ¡Venga! ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepa que tomé Y que me emborrachar Por tu amor Por tu amor Por si acaso Eso no es agua El yonker ¡Vaya! ¡Ripo y sabor con luna nueva! ¡Ahí! ¡Fuertes los aplausos para luna nueva! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Wow! ¡Vamos! Vamos con... Gracias por ver el video.